pero Nessy se da cuenta y cambia Pirlo afinando, ya cobra, pelota por arriba gol, un gol paso, gol el chicharito, el chicharito, chicharito, chicharito ahí, ahí la tiene Torrado Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Gio! ¡Golazo! ¡Poema de gol! ¡Apago la luz y me voy! ¡Golaz!